Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar, pues no lo puedo olvidar, aunque esté lejos de ti. Cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte, el ruiseñor y el sinsonte con su trino me arrollaba. Cada pueblo de mi país tiene su encanto y folclor, tiene belleza y color y alegría para vivir. Por eso canto mi hermano y digo en cada momento que hay que ser dominicano, pa' sentir lo que yo siento. Pa' sentir lo que yo siento. Yo no podía expresar todo lo que por ti siento, y aquí te vengo a explicar cómo es mi pueblo por dentro. Como es mi pueblo por dentro 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 Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar, aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte El ruiseñor y el sinsonte, con su trino me arrollaba Con su trino me arrollaba ¡Qué lindo es mi país! ¡Que viva la república! Bueno mi amigo de mi pueblo por dentro, empezó la aventura Empezó la aventura ahora de Bahía de las Águil, hermano Ustedes se quedaron hoy anoche Maravilloso, maravilloso, un paraíso, las atenciones 1A Efectivamente se ha cometido y se está cumpliendo Y que bueno que estamos aquí ya, ¿verdad que sí? Así es, magnífico el viaje, todo el trayecto ha sido un éxito, gracias a Dios Bueno, ahora vamos a ver unas cosas que solamente aquí en la República Dominicana lo van a ver Este trayecto de aquí a Bahía de las Águilas es hermoso Este trayecto de aquí a Bahía de las Águilas es uno de los sitios más... Bueno, está catalogada de las 10 mejores playas del mundo Y por algo, miren este mar, miren este mar, o sea, este mar es espectacular Parece como que fue pintado a mano Y definitivamente, miren, esto es una cosa espectacular Tienen que hacer este tour Si lo hacen Robando con Javich, mucho mejor Este ha sido el primero y que bueno que las cosas no están saliendo bien Siempre de la mano de Dios Siempre de la mano de Dios Para que las cosas sigan saliendo bien Así que, nos vemos en la playa, mi gente Nos vemos en la playa, mi gente ¡Ea, ea, ánimo! ¡Eso! Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba En la ladera del monte El ruiseñor y el sinsonte Con su trino me arrollaba Con su trino me arrollaba Cada pueblo de mi país Tiene su encanto y folclor Tiene belleza y color Y alegría pa' vivir Por eso canto, mi hermano Y digo en cada momento Que hay que ser dominicano Pa' sentir lo que yo siento Pa' sentir lo que yo siento Yo no podía expresar Yo no podía expresar Todo lo que por ti siento Y aquí te vengo a explicar Cómo es mi pueblo por dentro Cómo es mi pueblo por dentro Con este pueblo por dentro Cómo es mi pueblo por dentro Como es mi pueblo por dentro Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar, aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte El ruiseñor y el sinzonte con su trino me arrollaba Con su trino me arrollaba ¡Qué lindo es mi país! Mi gente, llegamos a Bahía de las Águil, la tierra prometida La tierra prometida y aquí estamos Esta playa es exclusivamente para la gente de Javish Y mi pueblo por dentro Cuidado si te caigo con tu cámara Así que, gracias a Dios llegamos salvos Y qué bueno, qué bueno que lo vamos a pasar bien con el favor de Dios Esto va a ser un día espectacular e inolvidable para mucha gente ¿Verdad que sí? Claro Como tiene que ser, ¿verdad que sí? Maravilloso, a gozarnos Bahía de las Águilas Bien, 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 bien Así que vamos, vamos a disfrutar ahora, vamos a disfrutar Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Ahí se ha soñado Aquí estamos, lo prometido es verdad, aquí estamos En la ladera del monte El ruiseñor y el sinsonte Con su trino me arrollaba Con su trino me arrollaba Aquí es la piscina Natural Cada pueblo de mi país Tiene su encanto y folclor Tiene belleza y color Y alegría pa' vivir Por eso canto mi hermano Y digo en cada momento Que hay que ser dominicano Pa' sentir lo que yo siento Pa' sentir lo que yo siento Vengan acá al paraíso Al paraíso de Santo Domingo Con Javis robando Volteando y brincando Bueno mi gente de mi pueblo por dentro Que envidia Que envidia me tienen ahora mismo Envidia Tengo envidia Del jabao Estoy como un príncipe Aquí en Bahía de las Águilas No me voy por nadie Y esto fue Lo prometido Ok Esta es la tierra prometida La playa más espectacular Que tiene el mundo Para mí Bahía de las Águilas Y en este tour maravilloso Rodando con Javi ¿Usted sabe por qué se llama Rodando con Javi? Porque No es lo mismo tú estar trancado En un sitio Que ir en un tour de estos Conociendo diferentes cosas del país O sea yo le hago mucho Incapié a todos ustedes De que me visiten La República Dominicana Y me visiten los sitios Porque es importante Tenemos sitios maravillosos Tenemos muchos sitios maravillosos Y los pueblos En esta aventura Que hemos tenido De tres días De cuatro días Prácticamente Es una cosa maravillosa Definitivamente Y lo más importante Miren esta gente Esta gente Me lo están disfrutando Yo tengo alrededor De cien personas Cien personas Porque paramos Paramos ya De 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 coger más personas Porque Yo no quería Que se me fuera de las manos Yo quería controlar Todo Que la gente tuviera conmigo De verdad Como me están disfrutando Ellos Ellos me están disfrutando Y definitivamente Para mí Me siento Como si yo fuera ¿Qué te digo? Como un rey Un príncipe Por el cariño Que me han brindado Pero eso es lo que Yo he sembrado Y eso es lo que Yo me he ganado De ellos Y yo se lo agradezco Muchísimo O sea Toda esta gente Vinieron por mi pueblo Por dentro Este programa Este bendito programa Que ha llegado Para quedarse A través de Telemicro Digital 15 Y Telemicro Internacional Porque yo le llevo Un pedacito De la República Dominicana A su sala Para que ustedes Se sientan orgullosos De este país Y que me visiten Esta maravilla Y que bueno Que visitaron conmigo Si usted se quedó Lamentablemente Pues ¿Qué vamos a hacer? Pero en la próxima Ten pendiente Ten pendiente Que viene otro Otro Y entonces Vamos a recorrer El país entero Vamos a recorrer El país entero Haciendo este tour Y yo sé que va a ser Bueno Yo no creo que vaya a ser Mejor que este Pero que me quede igual Que este Vamos a ver Que me quede igual Que este Ya yo estoy bien Ya yo estoy bien Porque miren esto Miren Miren donde yo estoy sentado Yo no voy por nadie Por nadie ahora Mira, mira, mira No me va a dar promoción Pero mira, mira, mira Mira Manjares de los dioses Gracias mi doña Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba En la ladera del monte Cuéntame de este viaje Con Javis Victoria Fabuloso Aquí desde Bahía de las Águilas Con mi pueblo por dentro Esto está maravilloso Playa Virgen Preciosa Azul turquesa Solamente con Javis Mi pueblo por dentro Desde New Jersey Mirna Ha sido una experiencia maravillosa Estoy muy contenta Quería venir a Bahía de las Águilas Y hice mis sueños realidad A través de Rodando con Javis Todas las personas Que quieran venir Es algo muy bonito Una experiencia muy maravillosa Todo muy lindo Todo muy organizado Las atenciones excelentes Hemos disfrutado de una playa maravillosa La humildad de Javis me mata Con su público Y estoy dispuesta al próximo viaje Me anotan Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida Aparte de mis hijos Que bueno La verdad es que este ha sido un viaje Súper especial Vinimos aquí Nosotros somos residentes de Santo Domingo Somos dos mexicanos y residimos de Santo Domingo Pero nos enteramos por el programa Y por mi hermano y mi hermana Que bien he estado seguido Y la verdad es que esto no ha tenido desperdicio Invito a todos a que el próximo se va a hacer mucho mejor Bueno, para mí ha sido maravilloso Porque hace mucho tiempo que yo tenía el deseo de conocer Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba En la ladera del monte El ruiseñor y el cinconte Con su trino me arrullaba Con su trino me arrullaba Cada pueblo de mi país Tiene su encanto y folclor Tiene belleza y color Y alegría pa' vivir Por eso canto mi hermano Y digo en cada momento Que hay que ser dominicano Pa' sentir lo que yo siento Pa' sentir lo que yo siento Yo no podía expresar Y aquí te vengo a explicar Cómo es mi pueblo por dentro Bueno señores Bueno señores aquí estamos rodando con Javi En esta excursión que ha sido una maravilla Yo quiero que todos los dominicanos que están fuera en el exterior Los dominicanos de aquí de Santo Domingo Que vengan a conocer a su país por fuera y por dentro Muchas gracias a Tim Javi Un equipo excelente Está aquí con nosotros también Y estamos disfrutando aquí en Bahía de las Islas La maravilla del mundo Es una playa maravillosa Así que exhorto a todos los que la visiten Y que visiten todo nuestro país Una experiencia inolvidable Una experiencia inolvidable Rodando con Javi Hay que repetir la Respectir la experiencia Aquí estamos Y lo prometido es de una Bahía de las Islas Está Este es el tesoro escondido Que tiene la República Dominicana Todavía es área protegida Y qué bueno que estamos aquí Disfrutando con toda mi gente Que me apoyaron en este estudio Que no me canso con los signos Que le doy las gracias por el apoyo Estoy contento, súper feliz Y la cosa está quedando muy bien Que no importa Así que Si tú no viniste Tú te lo perdiste Hay una segunda vez Pero hay una segunda vez Vamos a volver la segunda vez Y otra cosa es Que nosotros los que estamos aquí Estamos sumamente complacidos Con el personal Y con las atenciones Como han dado Yo he vivido Yo he vivido La mejor experiencia de mi vida Yo lo gasté Yo lo gasté Yo lo gasté Yo lo gasté pero complacida Lo gasté pero complacida Lo gasté pero complacida Primera vez que conozco El señor Hobbes Hobbes Es un hombre espectacular Lo mejor de la vida Gracias por conocerte Gracias Gracias ¡Eso es! ¡Cómo sangat ¡Viva la verdad la verdad! ¡Pueblo por dentro! Como este pueblo por dentro Como este pueblo por dentro Una llave, todos los destinos Honda Renta Car, la llave que te lleva En la República Dominicana, un grupo corporativo con más de 27 años En el sector industrial cárnico, donde la honestidad, responsabilidad y lealtad Han de conjugarse y convertirlo en algo más que una organización comercial En un espacio donde lo familiar, la sana recreación y la naturaleza Se funden en Caribbean Adventure Para hacer de su razón social un compromiso nacional Grupo Alonso, de carne sabemos nosotros, de recreación también Fresco Graneado Siempre delicioso Y enriquecido con vitaminas y minerales que se mantienen aún si lo lavas Arroz Campos Lo mejor de la naturaleza en tu mesa ¿Cómo es mi pueblo por dentro? Llega del monte, el ruiseñor y el sinfonte con su trino ¡Eva! 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 Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar, aunque esté lejos de mí Cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte El ruiseñor de Skinson, con su trinomia arrullaba Con su trinomia arrullaba Cada pueblo de mi país, tiene su encanto y folclor Tiene belleza y color, y alegría pa' vivir Por eso canto mi hermano, y digo en cada momento Que hay que ser dominicano pa' sentir lo que yo siento Yo no podía expresar todo lo que por ti siento Y aquí te vengo a cantar Como el rituelo por dentro Como el rituelo por dentro Ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas Perdomé Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo bulevar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú tomas, y yo me quedo aquí Yo verás, y ya no seré tuya Será la gata, marco la lluvia Y ya no seré tuya 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 Bueno mis amigos Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya Todo esto que ustedes ven aquí Y miren lo que ha venido aquí también Este caballero que ustedes ven aquí Es el chef Hola, 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 hola El chef de la comida que ustedes están comiendo desde ayer Desde ayer Desde ayer Y miren lo que le ha preparado aquí Ven para acá, papá Tú eres parte de esto también Hermano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás, Javi? ¿Todo bien aquí? Bien, dale tu nombre para que la gente sepa José, aquí a su nombre Estamos a su orden Aquí estamos otra vez Aquí estamos, Javi Te prometí que te iba a traer mucha gente Ah, míralo aquí Bienvenidos todos Qué bueno Estamos muy contentos Todo está quedando muy bien Hermano, me voy a dar tu nombre para que sepas Bueno, mi nombre es Sandy Este es Sandy Como te dije, Javi Cuando tú vinieras te van a presentar una sorpresa buenísima Aquí está Aquí te hicimos una variedad diferente Porque ya que tú eres especial y el grupo tuyo que vinieron Gracias En verdad, muchas gracias por estar aquí Gracias, papá Hermano Javi Yo te bendiga, viejo Señores, buen provecho Ok, un aplauso para él Y vamos, vamos a servir a la gente Vamos a servir Ustedes no tienen idea Ustedes no tienen idea Ustedes más voz es más grande que la guapa De corazón Es una verdad, maldición Que no cabe en esa voz Y es por ustedes Gracias, señor Gracias, señor Por todo tu día maravilloso nos ha dado En tu nombre Amén Que Dios te me dé mucha salud Para seguir rodando contigo siempre Amén Javi, yo secundo mi postre Lo mismo que te dice Estamos bien agradecidos de ti Porque esto ha sido un viaje maravilloso Hemos conocido Entonces casi a tiempo Y yo te deseaba conocerla Y tú molestes interioridad Muchas felicidades Y muchas salud Para que hay tiempo Aquí estás deuda Aquí está tu chivito Gracias, papá Gracias Buen provecho Permiso Muerte que que es Le va a dar fuerte Ay, 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 ay Una manita Eso Ahora con la dos manos La cintura Despacito El chumbo Y que ya ir Ahí Ahí Que ya irá Recordar Es vivir Llevo la mano Viva, 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 viva Viva, viva Ey, 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 ey Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sienta más amor por mí Solo rencor Y yo tampoco tengo que sentir Y eso es verdad Y cada luz del universo se encendió Entre nosotros me dijiste que soy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Y quédate Que ese tiempo es nuestro en el amor Tiene ganas de volver Y yo te ofrecí 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 Y vuelve que haces signo de mujer ¡Arriba! Mátalas con una sobredosis de tortura Asfícialas con besos y dulzuras Contagialas de todas tus locuras Mátalas mi pueblo por dentro Como es mi pueblo por dentro Como es mi pueblo por dentro Lograr disfrutar de las riquezas turísticas Que posee la República Dominicana En sus diversas modalidades Cultural, de playa y fundamentalmente ecológica Amerita de estar orientado por profesionales en el área Que conviertan tu visita en experiencia inolvidable Excursiones, rent cards, transportación privada Convenciones y eventos Bodas, bienes raíces Entonces, llámanos a Oasis Bienes raíces y vacaciones Estápate al Verde Carretera Arsenio Ureña Número 2 Ureña 2 Pedregal San José de las Matas Santiago de los Caballeros República Dominicana Teléfonos 809-691-0037 Síguenos Oasis, bienes raíces Y vacaciones Escápate al Verde Con la salsa para tu lechón Y rego contento de vida y con sabrosón Con la salsa para tu lechón Y rego contento de vida y con sabrosón Con el mismo sabor ¡Ay, lo dijo! ¡El conjunto que tiene! La Bohemia La Bohemia En La Pasita Roosevelt A Torrey, Puerto Rico Tu puerta al ocio Al entretenimiento Y al buen comer La Bohemia Con el teléfono 787-963-1113 A Bohemia for You Te espero Asadero Los Almendros Cuando sientas la necesidad de combinar El buen comer Con las paradisíacas brisas del Mar Caribe Asadero Los Almendros Es tu solución Ubicado en la playa Los Almendros En las costas vanilejas Provincia Peravia No dudes visitar Asadero Los Almendros Y disfrute De su atractiva Carta gastronómica Asadero Los Almendros Ambiente acogedor y familiar Frente al mar Comida tropical A su paladar Asadero Los Almendros Asadero Los Almendros Abacoa River Club Tu paraíso en las montañas Confortables habitaciones Suite, Junior Suite Y estándar Con todas las comodidades Y balcón con vista A las montañas Dos áreas De juegos infantiles Mesas de billar Karaoke Restauran El Bambú Dos áreas para celebrar Todo tipo de actividades Puente Colgante Cinco piscinas Arretera Jarabacoa Manabao Kilómetro 4 Pinar Quemado 809-574-2456-4095 Y celular 849-863-9615 Jarabacoa River Club Como es mi pueblo por dentro Llega del monte El ruiseñor Y el cinconte Con su trigo Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba En la ladera del monte El ruiseñor Y el cinconte Es un placer tener tantas personas bellas De diferentes lugares del país Y del mundo Que a través de Javis Victoria Han venido a conocer Las bellezas naturales De esta provincia de Pedernales En el suroeste En la frontera Compartiendo con nuestros hermanos haitianos La Mempagai Como se dice en creol La misma cosa Y ver personas que viven Fuera de la República Dominicana Que son dominicanos O aplatanados O nacionalizados Y dicen Esto es maravilloso Pedernales Que sean ellos Que se expresen Que digan lo que han sentido En su estadía aquí Yo no podía expresar Todo lo que por ti siento Y aquí te vengo a explicar Cómo es mi pueblo por dentro 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 Nosotros estamos hinchados de la alegría, el corazón lo tenemos enorme, que no nos cabe en el bus que andamos, porque definitivamente esto de la gira, y perdonen que esta introducción la haga así, porque ya estos tres programas que hemos hecho han sido informales, y definitivamente ha sido todo un éxito, Tano, o sea, aquí yo tengo este caballero que ustedes ven aquí, este es el señor Rafael Viterbo de la Rosa y Cava, alias Tano, que es mi, él es mi todo aquí, este programa, todas las cosas que ustedes ven y gracias a él, porque lo lleva como si fuera un erudito de esto, y definitivamente yo, yo sin este caballero, pues yo sé que va a pasar trabajo muchísimo, porque aparte de que somos, es mi asistente aquí, encargado de todo lo que tiene que ver mi pueblo por dentro, es mi hermano, mi amigo y todo, tú sabes, mi hijo, de lo que sea, y entonces ha sido parte de este equipo, igual que Carlos, Carlos Romero, para los borbóricos no es Barceló, tú sabes, él es chileno, fue un chileno platanado aquí, dominicano, que fue el encargado, el artífice de hacer todas estas cosas del tour, rodando con Javis, y te quiero felicitar públicamente, porque definitivamente el que sabe de esto eres tú, Carlos, pero las cosas nos quedó, las expectativas como que se fueron más allá. No, no, eso es increíble, hemos logrado un sueño, lo hemos hecho realidad, y de verdad para mí también, es un placer tener y trabajar con un equipo que tenemos por dentro, y toda esa gente que mira desde Santiago, que nosotros llevamos meses planificando esta excursión, porque de verdad, chapo, como dicen, para ustedes también, y nada, vamos a seguir con esto, ya sabemos. Ya rompimos el hielo. Exactamente. Por lo menos yo, porque tú no, tú estás acostumbrado a esto, porque obviamente el Fuegues se encargó de todo, ¿no? Entonces nosotros, la primera vez, ¿está, no? Bueno, una primera vez, que parece como si fuesen 100 veces, y ya el público que nos ha acompañado, ya está pidiendo un segundo tour, o sea que ha quedado todo maravillosamente bien, porque realmente como nosotros llevamos el programa cotidianamente, no teníamos otro modo que no fuese así, porque la costumbre hace ley, y mi pueblo por dentro, eso es lo que ha hecho. Una ley. Una ley. Una ley. Y yo lo prometí, que yo iba a estar con todos ellos, de arriba abajo, lo hemos cumplido, o sea, me siento feliz, me siento tranquilo, yo no estoy cansado, al contrario, si hay días más, pues yo puedo seguir por ahí para abajo, porque la experiencia ha sido maravillosa. O sea, la gente que vino se integró tan y tan rápido, hermano, que es como ya son familia, o sea, en cuatro días ya somos familia, entonces el mundo está loco, y sin incidentes, gracias a Dios. Yo le pedí tanto a mi Dios, que las cosas salieran tan y tan bien, que no me le pasara nada a nadie, porque acuérdense que en este tipo de excursiones siempre pasan unas cositas, ¿no? Pero las cositas que pasaron, miren, miren estas imágenes de la guagua, allá en la laguna de Oviedo. Estas imágenes, para nosotros fue un vacilón, solamente sacar la guagua de ahí se convirtió en una diversión, ¿no? Entonces fue otra aventura más añadida que no estaba en el libreto. Correcto, ¿no? ¿No entiendes? Cuando uno sale a la calle, y nosotros mismos en el programa, cada vez que salimos, puede pasar algo, pero lo importante es que nosotros, el equipo, estamos ahí para resolver. Resolvimos. De una vez. Además el equipo tuyo, Carlos, tú tienes un equipo espectacular, o sea, bueno, tú eres un profesional, tú eres un profesional, entonces este es el equipo de mi pueblo por dentro, Tano, ¿tú quieres decir algo? Sí, sí, yo quiero decir algo, en ocasiones tú has referido que por ejemplo en la televisión se ve todo muy lindo, pero tú sabes que qué bueno que con este gran grupo, como de 100 personas, Carlos, ¿verdad? Pasar a lo de la guagua, porque ellos son testigos de que nosotros podemos pasar lo que no se imaginan, y ellos lo vivieron, y lo pasaron de verdad, fue parte, fue como un libreto. Sí, porque ellos son parte del programa, o sea, ellos han sido parte de los tres programas que hemos pasado, o cuartos con este, o sea, ellos han sido parte de esto. Otra persona, ven acá, Benjamín, está el camarógrafo de nosotros, miren, este es el equipo completo de mi pueblo por dentro. Falta que dice. Falta que dice, que es el que no se ve, que es el que está, el que edita en su casa tranquilo. Entonces, este es el camarógrafo, este es mi hijo Goprieto, Benjamín, que coge pelas, él coge pelas, y coge pelas filmando y coge pelas de Javis también, porque a veces las cosas a veces no salen como uno quiere y tú sabes cómo es, pero yo te agradezco, y ese público que está detrás de las cámaras te agradece la labor que tú haces por el país, por mi pueblo por dentro, y aparte de eso tú eres un muchacho muy emprendedor, muy trabajador, padre de familia, y merece que te reconozca, papi. Gracias. Te quiero. Gracias, Benjamín. Mándanos un saludo a la gente de mi pueblo por dentro. Un saludo a mi gente de mi pueblo por dentro. ¡Tim Javis! Vaya, vaya, vaya a su cámara, hermano. Así que estos son mis gentes, con estas personas somos los que nos desplazamos por todo el país, y qué bueno, qué bueno que ya lamentablemente ya vamos, todavía estamos en Bahía de la Sagra, ahora vamos para la capital ya finalmente, pero quería hacer este aparte con ustedes para que ustedes sepan cómo que se hace mi pueblo por dentro, quién lo hace. Yo quiero decir otro detalle, para ser justos, porque nosotros, ser justos, si quieres ser felices, decía Juan Pablo Duarte. Señores, Ruth, la esposa de Carlos y los muchachos, espectaculares, son realmente, forman parte de una mesa, claro, y hacen un trabajo espectacular. Así que para ellos, a Ruth, que... Sí, para ellos, para Angel también, que quería... Bueno, en la despedida yo lo voy a sacar a todos, en la despedida la vamos a sacar a todos, pero la mujer tuya es otra cosa, caballero. No, no, no. Yo estoy bien desbaratado, o mejor dicho, estamos bien desbaratados, pero valió la pena, valió la pena, que es lo importante, tú entiendes, porque definitivamente es una experiencia maravillosa, una experiencia maravillosa. Entonces ya este es el inicio de muchas cosas buenas que vienen. Entonces miren, miren esta persona, miren. Este es el inicio, porque de ahora para adelante va a ser un viaje mensual. Oye, mensual. Cuando la Chari vaya a toda esa peluquería y le muestre este video, todito para allá voy, como Marcanto. Como Marcanto, para allá voy. Para allá voy. Para allá voy. Para allá voy. Tengo cuidado. Mucho, muchas gracias. Y muchas gracias por el cariño, el respeto, y las tensiones que han tenido conmigo todos. Porque te queremos, mi amor. Y los que no han tenido, muchas gracias también. Dame una valladita ahí. Para allá voy, donde me inviten, para allá voy. Dame una valladita ahí, donde me inviten, para allá voy. Esa ha sido el alma del viaje. Exacto. O sea, sin esa mujer, yo creo, se puede hacer, pero un poquito más difícil. En la guagua ella no se para, no se calla. Desde que llegamos, desde que yo la conocí, digo, esta es la diferencia de ella, la Chari. Correcto. La Chari, o sea, que eso es para que tú veas la integración que tuvimos. Encendió el equipo. Qué bueno. Javish, mira, yo también quería dar un saludo y agradecer también a todas las empresas que han hecho posible todo esto. ¿Verdad? En primer lugar, a Syscard, la aseguradora, que todos nuestros clientes tienen un seguro de viaje. Todos tenemos seguro de viaje. Todos, todos tenemos seguro. Incluido nosotros, el equipo. Y eso es muy bueno. Cuando usted venga de viaje, saque su seguro de viaje, porque puede pasar cualquier cosa y es muy importante tenerlo. Principalmente el médico. Exactamente. También quería agradecer al hotel... Larimar. Larimar en Barahona. Aquí en Bahía de las Águilas, obviamente, a don Santiago Rodríguez. Que hay que buscarle su plato aparte. A Santiago y la esposa de él. Son dos personas que yo les quiero muchísimo. Porque yo soy parte de este sitio, hermano. Correcto. Y mire, y finalmente, obviamente, agradecer al alcalde de Barahona. Porque de verdad, lo que ese señor ha hecho por nosotros en la organización de este viaje fue tremendo. Así que, el señor alcalde... Mira, el alcalde, Mecto, nos puso la seguridad desde Barahona hasta aquí. La politul que nosotros tenemos, nos soltaron nunca. Nunca. Por eso es que yo... Nosotros hicimos mucho énfasis en este viaje para que todo quedara bien. Es que todo estaba planificado. Sí. Pero el alcalde se pasó. Y cumplimos. Pero el alcalde se pasó. No, 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 no. El alcalde de Barahona, Mecto, óyeme, definitivamente, hermano, te lo agradecemos de todo corazón. Y puedes contar conmigo en lo que tú quieras, porque también la calle es de dos vías. Sí. La calle es de dos vías. Así que muchísimas gracias a todos, a todos, a todos de corazón. El hotel en Pedernales, Prisas de Bahía, Las Águilas de Bahía, es impresionante también. Todo, todo, todo fue como que Dios puso su mano para que todo quedara bien. Sí. Qué bueno. Pero vamos a seguir rodando, entonces. ¿Seguimos rodando? Para allá vamos. Para allá vamos. Falta todavía. Yo siento, vas en ti lo que yo siento. Yo no podía expresar todo lo que por ti siento y aquí te vengo a explicar cómo es mi pueblo por dentro. 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 Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar, pues no lo puedo olvidar, aunque esté lejos de ti. Cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte, el ruiseñor y el ruiseñor y el cinzonte con su trino me arrullaba. Con su trino me arrullaba. Cómo es mi pueblo por dentro. Y digo en cada momento que hay que ser dominicano Más que un placer, lo hemos sentido muy complacido Y que sigan ustedes viniendo aquí Y más en compañía de Javi Victoria Por mi pueblo por dentro ¡Arriba! Que papá Dios los lleve con bien Que nos lleven sus alas Y que ustedes puedan llegar y que tengan un lindo regreso Así que los hombres del rancho típico Bola de las Águilas y del Hotel Vista de Águilas Más que agradecidos por haberlos albergado A todos y cada uno de ustedes Y esperamos su pronta visita Esperemos en papá Dios que me lo lleve con bien Que ustedes de igual manera Sobre esta linda experiencia que han tenido A todos y cada uno de ustedes Que regresen pronto Pero acompañados aquí con mi amigo ¡Más que gracias! ¡Muchas gracias! Bueno mis amigos de mi pueblo por dentro Lamentablemente hay un sonido que es muy triste ¿Cuál es? ¿Cuál es el sonido? ¿Cuál es el sonido? Lamentablemente Pero la experiencia Que Dios me ha dado Yo no tengo con qué pagarlo Yo no quiero emocionarme Yo no quiero Hacer que van Van a dar drama ¿Verdad? Porque es que Estamos muy contentos Estamos muy contentos Yo estoy sumamente orgulloso De todos ustedes Yo sé que todos ustedes me vayan Ahora me van a querer más ¿Verdad que sí? Ahora me van a querer más ¿Por qué? Porque pasamos cuatro días maravillosos Cuatro días juntos Juntitos Durmiendo juntos Todo el mundo Y veinticuatro horas Veinticuatro y siete juntos A todas las personas A todos A todos Mi agradecimiento Carlos A ti Carlos Un fuerte aplauso para Carlos Romero Gracias, gracias Gracias, gracias Y vamos a repetir el plato ¿Verdad? ¿Estaba bueno el plato? Sí Lo vamos a repetir Claro que sí Lo vamos a repetir Así que Ten pendiente En las redes sociales La página web Que ahí viene Y gracias Javi También por ser parte de tu familia Yo soy Ya yo soy Ya yo soy de ustedes Este Ángel Ven acá Este caballero Que se da de vuelta Un abrazo para Ángel Este Este es un querendón También ya Ya es parte Ya tú eres parte De mi pueblo por dentro Y yo muy orgulloso De serlo Y muy feliz De vivir una experiencia Que para mí Es inolvidable Y va a formar Parte De ese momento Que va a traer alegría Que bueno papá Que bueno Gracias 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 Entonces Aquí yo tengo A mi brazo derecho Izquierdo Mi pierna derecha Mi pierna de todo El señor Rafael De la Rosa Tano Eso es Eso es El viejo El viejo Eso va ahora Eso va ahora Y gracias papá Bueno Gracias a toda esta gente Claro Que ha creído En este proyecto Claro Como siempre hemos hablado Y de hace tanto tiempo Verlo en una realidad Hoy Claro Nosotros nos sentimos Todos orgullosos Y felices Y esperando el próximo Que bueno Que bueno Que bueno Venga mi doña Aquí está la doña Ya ustedes saben Lo que ella hizo Con todos ustedes Que no estaba Eso no estaba pautado Lo puso a bailar Lo puso a Cosas románticas Y a cantar Y te doy las gracias También por la ayuda No al contrario Somos una gran familia Ahora Así que sea el próximo Rápido Rapidito Muchas gracias Muchas gracias Se pueden ir Se pueden ir Gracias Muy amable Ay espérate Ruth Este mejorón Que yo tengo aquí al lado Que siempre estaba Detrás de las cámaras Siempre Fuerte la paso Para Ruth Para Ruth Se me hace un fuerte aplauso Tú eres una profesional Mi amor Te lo agradezco Muchas gracias Y para mí también Fue un gran placer De verdad Todos ustedes Los que viven acá Pero sobre todo Los que viven fuera del país Nosotros haber aportado Un poquito Para que ustedes Se sintieran Otra vez en su tierra Y tienen que unirnos Otra vez para lo mismo Con mi pueblo por dentro Eso es A los muchachos A los politud Vengan acá muchachos Oye Ahí viene La única La única excursión La única excursión Que ha tenido policía Todo el tiempo Seguridad Venlos aquí Esto fue cedido Por el alcalde De Barabona Gracias mi hermano Míctor Míctor Gracias papá De corazón A ustedes muchachos Súper agradecidos Estuvieron ahí 24 o 27 con nosotros Y gracias a Dios Que las cosas salieron bien Así es Gracias a Dios Y estamos siempre a las orden Yo lo sé El trabajo de ustedes Gracias por todo Les deseamos feliz viaje También con Dios Todo Gracias Gracias Muy amable Fuerte la pasión A los muchachos Bueno mis amores Ha llegado la hora Que entristece mi alma Lo quiero Adiós con el corazón Pues con el alma No puedo Lamentablemente Ya el programa Terminó por hoy Pero usted sabe Que nos vamos a ver El domingo que viene Si Dios quiere El domingo que viene Si Dios quiere Y recuerden una cosa Que lo mejor que hizo Dios Fue un día detrás de otro Agradecido Óigame No me canso Cuando yo llegue a mi casa Hoy Y eso es una promesa Que yo tengo Lo primero que voy a hacer Yo soy Yo siempre le he dicho a ustedes Que yo soy Muy creyente del divino niño Ustedes saben Que yo lo tengo por todos lados Y lo primero que yo voy a hacer Es arrodillarme ante él Para darle la gracia Y la satisfacción Que me ha dado De haberlo conocido A todos ustedes Ustedes son Unos amores Una gran familia Fue un tremendo grupo Que se lo gozó todo Esta mujer Que ya usted sabe La Chari Que Bueno Por decir una Todas ustedes Todas Todas ustedes Todas ustedes Han sido De gran ayuda Para nosotros Y todos Que va a salir Cosas buenas Tres matrimonios Tengo ligados Hay bola Hay bola Hay bola En mi pueblo Por dentro Hay bola A los choferes A los choferes También un aplauso Para ellos Que no están aquí Pero un aplauso Para ellos Todos Bueno Mi gente En mi pueblo Por dentro Que dice ahí Que dice ahí Mi pueblo Por dentro Roba Homemade Punto E Y lo veo Por visitar Aquí Se está El médico Internacional Tu canal Dominicano Mira como tú Y como yo Eso es Y es besar Todo lo que por ti Siento Y aquí te vengo A explicar Cómo es mi pueblo Por dentro Cómo es mi pueblo Por dentro Cómo es mi pueblo